Podría. ¿Cuántos doblones tengo? Supongo que voy a tener que poder comprar... Porque todo esto me estaba llamando la atención un rato. Ah, tesoros escondidos. Vale. No se me había ocurrido todavía... ...discarle a esto. Ah. Ah. Pero no llego. Los pas de salto se pueden utilizar solo con Kazooie. Y a lo mejor salta más alto. Posibilidad que está ahí. O incluso tendré que hacer la jugada. Que nunca me acuerdo. De en el pas de salto avanzar un poco más. A ver si llego a un terreno un poco más elevado. Y... Ni siquiera. No, no puedo llegar. Seguro que tiene que poderse hacer con Kazooie nada más. A ver. Aparentemente hay fallos en el live stream. No sé por qué. Porque a mí se me ve. O sea... Yo no estoy teniendo problemas de emisión. Es un poco raro. Pero puede ser problema de... De tweets. Ah. Vale. Subirme a los tejados. Esto es una cosa que me gusta. Solo si supiera. Jope. Complicado. No me agarro. Me falla el agarre. Ahí mejor. Vale. Toc. Oh. Esto lo pizaré ahora. No hay nada más en este tejado. También le digo lo de la conexión. Puede ser problema de vuestra propia conexión. Puede ser cosa de tweets. Ya digo. En twitter. Me he puesto a seguir un... El twitter oficial de tweets. Del estado de tweets. Y cada dos por tres es como... Algo está fallando. La estamos liando parda. No va el chat. Estamos viendo a ver qué podemos hacer para arreglarlo. Sigue seguir el chat. Ya va el chat. Y cosas así. Cada dos por tres. Es ridículo. Entonces... Puede ser que... Que el live stream no vaya todo bien. Pero digo. Por mi parte no es. Eso lo puedo garantizar. Lo tengo ahí siempre puesto. En todo momento. Para poder ver si hay algún problema con el live stream. En este momento no. Así que... Intentar... Las soluciones típicas. Intentar actualizar. Abrirlo en una ventana aparte. Y cosas así. Desde aquí puedo hacer algo. Momento. ¡Ajá! Menos mal que no me tiraba a la piscina directamente como iba a hacer. ¡No! Salgas de primera persona. Hay que reventar cosas. Bien. ¿Puedo encestar? ¿Puedo tirarme desde ahí arriba tal vez? Espero que la cámara ayude. Necesito aterrizar ahí abajo. Bien. Topo a un cartel. Calavera, playa, playa, calavera. Gracias. Supongo. Calavera, playa, playa, calavera. No me voy a acordar. Evidentemente es un mensaje en clave para algún tesoro o alguna cosa. Sótano. Planta... Ah, bien. Voy a solucionar los problemas de contaminación. Esto tiene que ser un yinjo falso. No puede ser que nada más entrara ahí un yinjo. Nota mental. No tirarme por aquí. Definitivamente no tirarme por aquí. Que si, yinjo, si te oigo, lo que pasa es que no te veo. No está por el tejado en plan Spiderman de alguna manera. Bien. Hola. Encima la tubería. No puede estar muy lejos. Tengo la familia de amarillos. Tengo la familia entera de amarillos. No engañas a nadie. No engañas a nadie. Conozco a los de tu calaña. De verdad. Si no me acabaron de dar la familia entera de amarillos, me lo hubiera comido. Pero venga, hombre. No. Me gusta eso que veo ahí. Un yinji directamente totalmente gratuito. Bien, bien, bien. Nada más. Vale. El tratamiento de residuos. Voy a tocar el botón rojo enseguida. Un momento. Oh. Ahí hay un pad de cambio. O sea, un botón de los de después de haber cambiado. Esto tiene que haber alguna forma de entrar ahí. Vamos a probar las granadas que nunca funcionan. Luego le daré al botón. Pero por si acaso ocurre algo con tiempo o algo así, después de darle al botón no. Vale. Toquémosle al botón, que es lo peor que puede pasar. Botón equivocado. Botón equivocado otra vez. Ya está. La hemos liado parda, la hemos liado parda, la hemos liado parda, la hemos liado parda, la hemos liado parda. ¿Cómo la hemos liado parda? ¿Se va a cerrar eso? Vamos a inundarnos de mierda. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí? Ah, bueno, eso lo hemos cortado. Pero... Gracias, oso de peluche gigante. Ahora el agua. Ahora el agua. Es una cristalina. No me gusta que me pongáis cosas aquí a la vista porque ahora me gustaría saber cómo entrar ahí y evidentemente no va a ser de la forma fácil. Voy a tener que liar alguna de alguna forma. Incluso puede que ni siquiera sea por aquí, que es lo más probable. Pero no veo la forma. ¿Cómo llegué hasta arriba siquiera? Ah, escaleras. Algo aquí... Lo veo todo. He visto absolutamente todo. Vale, nada. Voy a suponer que no es por aquí. Espero que no sea por aquí. No se habrá abierto la puerta esta de aquí, ¿no? No estará como medio rota para tirarle un huevo, no. Vale. Quiero no saltarme nada. Arriba de la puerta hay una cosa amarilla. No, es una luz. Es una luz. Tenía que haber intentado dispararle la luz. Tal vez. Pero no lo he hecho. Por cierto, darme una pieza. Ahora la piscina parece mucho más limpia. Gracias. Solo parece. Aunque todavía queda por arreglar el tema de la temperatura. Ah. Tengo que calentaros el baño también. Madre mía, que si gente, los turistas están últimamente... Mira, el agua está más limpia, pero todavía queda por solucionar el problema de la temperatura. Y lo de tu brazo. Sí, de tu gustoso brazo. Lo de tu brazo tengo una solución. Tal vez la violencia pueda solucionar tus problemas. No, aunque debería ser un hacha al balonmano ahora mismo y al voleibol. O sea que las gallinas que entran por las que salen un poco. O sea, eres un mutante. Pero en los deportes debes ser buenísimo en todos los que incluyan alguna cosa que hacer manualmente. Vale, espérate un momento. ¿He entrado de verdad en todos los edificios? Porque no recuerdo qué hay en este. A lo mejor no he entrado todavía. Hola, he entrado de acá. Ah, sí, es verdad. El tío de... Seguro que no podemos reducir el precio porque seguro que los doblones lo utilizaré para algo más. Conociendo Banjo, Kazooie, etcétera, tendré la cantidad justa cuando consiga todas para conseguir todo lo que necesito. Pero un descuento, un descuento. 20 doblones siguen siendo, pues soy una rata, literalmente. Venga. Bien, amigo, veamos ese... La pasta. Muéstrame la pasta. Ha sido un placer hacer negocios contigo. Por favor, sírvete tú mismo. ¿Cómo quedó? Esa animación teníamos que verla por algún motivo particular. ¿Puedo... Recuperar mi dinero de alguna manera, no? No sé. Algo raro hay aquí. Bueno, he conseguido otra pieza. No me puedo quejar, supongo, pero... A ver, otra cosa. Esto supongo que será un cartel. ¡No! Simplemente es el lago del Jolly Roger. ¿Puedo? Míralo, míralo. Hay una grieta. No podemos entrar con el pico taladro. Vamos a ver que tiene las granadas. Que a estas alturas del juego se supone que debería tenerlas. Bien. Bien. Vamos a suponer... ¡Oh! Vale. Esto tal vez lo tenía que haber hecho mucho antes. Ahora podemos utilizar a Kazooie. Bien. Ahora podemos utilizar a Kazooie. Bien. Lo primero. Quiero ver si salto más por algún motivo cuando estoy aquí. ¿Y cómo es posible que no me haya dado por subir al tejado ese? Tiene que haber algo encima de ese tejado. ¿Salto más alto cuando hago esto solo con Kazooie? Sí, pero no lo suficiente. Creo que salto un poco más alto. Es la impresión que me da. Pero no me... Vale. Si me como la piedra... No salto nada. Salta más alto. Bien. Tenía la idea... Tenía la idea... Ahí, bien. Voy a subirme a los tejados. Que me he dado cuenta que es una opción que tengo. No es que me vaya a dar ningún fruto. Pero es una opción que tengo. Y es mi decisión. Y no podéis juzgarme por ella. No. No. Mierda. Tiene que poder llegar ahí. Bah. No. ¿Por qué no puedo meterme por... Por la chimenea? Vale. Otra cosa que tenía que hacer yo solo es irme a ver a la tortuga. Es más. Es ir a ver a que me den el poder primero que no lo he conseguido aún. Sería una idea. Hacer las cosas por orden y no saltármelo para perder más tiempo. Dame el movimiento. Había otro movimiento que me salté en alguna zona que tenía que hacer solo con un personaje, ¿verdad? Has perdido la protección que van yo te daba. Deféndete desplegado tu poderosa ala. Pulsando X le darás una tunda sin parar. Estarás de acuerdo en que es fácil de usar. Estupendamente me parece. Eso fue todo. Rompan filas. Oh, mira. Tengo el ataque de dar vueltas. Mola. Es como el ataque de Tails del Sonic Adventure un poco. Está bien. Ahora, algo que tenía que hacer más con esta sola. Algo que tenía que hacer más con esta sola. He conseguido... Ah, sí, sí, sí. Incubar el huevo. Incubar el huevo. Incubar el huevo. Vamos a incubar el huevo. Ahora, espero que... Incubar el huevo no signifique... Necesitas otro poder. Que es probable. Es probable que necesite otro poder para hacer esto y no me gustaría. Buenos días. Por un módico precio puedo incubarle el huevo. Oh, Dios. Voy a necesitar algún poder. Un poder literalmente solo para hacer esto. Si me agacho. Así, ¿no? No te vale. No. Todavía no he señalado... De que esté saliendo por así solo. Me estoy preocupando por momentos. ¿Cómo sabes que va a ser macho? Espero que lo sea. Porque por su bien ya he tenido 19 hembras. Sigo sin... Puedo... Atacarle, tal vez. No voy a poder hacer nada aquí. Literalmente. Bien, sigo. Puedo pretender. Puedo sacrificar a mis propios hijos. Se te hace sentir mejor. Mira. No es tan malo. Podemos superarlo juntos. Juntas. Supongo que debe ser una hembra también. ¡Uh! Mira. Puedo atacar. Ya no estoy totalmente indefenso. Esto no... No me... No he resuelto nada. Voy a recuperar a Banjo. Necesitaré otro nuevo poder. ¿Qué? ¿Qué putada? No le veo mucha utilidad. Un poder de incubar huevos. ¿Vale? No creo que me vaya a sacar de muchos apuros. Pero... Es un poder que necesito. Hay que conseguir todas las cosas. Voy a recuperar a Banjo y voy a hablar con Bumbo. No me queda nada más que manejar a Bumbo porque aquí hay... Invocar alguna cosa. Probablemente un barco. O una ballena. Probablemente un barco. Pero bueno. No me queda otra. He hecho todo lo que tenía que hacer. Espero. Supongo. Excepto... Intentar arreglar la máquina esta. El pirata no me ha dicho absolutamente nada. La gente no está muy colaboradora en esta zona. Por ahora. Se ve que no tenía doblones. A lo mejor ahora que tengo doblones se ponen un poco más... Abiertos conmigo. Bienvenidos otra vez. Os soy pájaro. Tenemos un globo. De verdad, criatura mágica a Bumbo si querés la ayuda. Querés la ayuda. Sí, quiero tu ayuda. Quiero que te des una vuelta por él. Claro, necesitamos toda la ayuda. O sea, ¿literalmente necesitas un globo para levantar el culo? Porque... No sé yo si el globo... Bueno, el globo te lo metes en los pantalones. Y de repente tienes la varita que la sacas de los pantalones. El globo literalmente te da el poder en los pantalones. Debe ser la explicación. Voy a invocar lo que quiera ser que haya que invocar. Y probablemente volver a sentar el culo de este tío. No vaya a ser que se canse. De todo lo que ha hecho. Quiero esperar que esto funcione. Un momento. El agua. No me he tirado al agua. Debo tirarme al agua. Water. H2O. Y Kanban Kan, por cierto. El poder del sol. Efectivamente, en tus pantalones. Guay. Eso señala el tesoro. ¿Qué demonios he hecho? Mumbo brillar gran luz en el agua. Va a tener gran cantidad. Ooooooh. Ooooooh. Ahora hemos convertido el lago en agua oxigenada. Lo cual va totalmente en contra de cualquier protectora de animales. Ahora mismo toda la población marina que hubiera en ese agujero está muerta. Irremediablemente. Vamos a ver la masacre que hemos causado. El sol, de alguna forma, ha creado oxígeno en el agua. No es por aquí. Perdón. Vale. Ahora podemos respirar bajo esa parte del agua. Vale. No veo por qué. No tengo nada en contra. Ya digo. Salvo que han muerto todos. O sea, todo... ¿Qué digo? Toda la población marina de... Toda la fauna muerta. Irremediablemente. Bien. Ni siquiera tenemos medidor de oxígeno. Guay. Ni siquiera sale. Hemos... Hemos desactivado el agua en el nivel de agua. Es raro. Seguimos sin poder utilizar ningún poder. Pero, oye. Soy un submarino. No puedo quejarme. Ahí hay una puerta que no había visto antes. Solo para Kazui. Lástima que no... Era Kazui hace 5 segundos y podía haber mirado aquí. Ahí... Esos son notas musicales, ¿verdad? Lo son. No puedo cambiar la cámara, lo cual está bien. ¿Puedo coger eso de alguna forma? Voy a intentar recibir otra vez más, a ver si me deja en línea recta. Me echa siempre hacia atrás. No puedo, no puedo, no puedo volver hacia ahí. Tiene que haber algún poder para poder... No puedo usar la invencibilidad aquí abajo, ¿verdad? No. Necesito algún poder para poder... O poder tirar huevos o algo bajo el agua. No puedo atacar a esos enemigos. Ni meter picotazo, ni nada. Hola. Oh, vale, vale, vale. Esto no puede ser así, ¿no? Tengo que pasar... Lo mueve demasiado rápido los tentáculos. No voy a poder... Puedo tirar random, vale, o sea... Vamos, vamos... Oh, Dios, santo, no. No, 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 me ha pillado en un looping. Me ha pillado en un looping. No puedo escapar. No, no, no te muevas para allá. Estupendo. Bien. Uf. Hey. ¿Cómo me han tirado por aquí? Vamos a... Esa parte parece un poco complicada. Ahora voy a ponerme a Kazooie. Y voy a ir hacia adelante. Voy a entrar en la parte de Kazooie. Mientras tanto... Mientras recupero las fuerzas para intentar la otra zona. Kazooie con... Ah, mira, cuatro de vida. Le han subido un poco la vida también. Eh... Pulpo ese es un problema. Espero que haya algún poder... Kazooie no puede nadar. Pero puede intentarlo. Un momento. Kazooie, ¿desde cuándo no puedes bucear? Yo juraría que he entrado en alguna zona bajo el agua contigo. ¿No? ¿Me lo he imaginado? ¿Lo he soñado? ¿Lo habréis visto en algún vídeo de presentación de estos desde antes de empezar el juego? Vale, pues nada. Eso... Esto no ha llevado a ninguna parte. Eh... Ah. Es el cumpleaños también de... Madre mía. Tenemos aquí... De repente ahora nos dedicamos a nada que felicitar los cumpleaños. Y... Y... Distintas fiestas en los live streams. ¿O cómo va esto? Felicia de Mari... 582. No he tenido que mirar el chat apuesta para mirar el número porque no me acordaba... Eh... Bien... Bien... Vale. Ya se ha solucionado ese tema. ¿Hay algún sitio donde pueda ir que no... Que no incluya algún pulpo? ¿A ser posible? No, ¿verdad? No. Bien. Voy a... A esta vez por lo menos no habré perdido vida antes tontamente. No tengo toda la vida, ¿verdad? Ah, no, sí que tengo toda la vida. Bien. Supongo que poco a poco tal vez pueda. O tal vez cerrando los ojos y... No, no ha funcionado. Porque me tira hacia la pared, lo cual no me ayuda mucho. Si me pego el culo contra la pared parece más o menos funcionar. Vale, que te den. Vamos a avanzar. Aguas profundas. Oh. Oh. Eh... He encontrado la Atlántida.